está mostrando que es el mejor de Centroamérica, Latinoamérica y entre los mejores del mundo. Según los informes del Centro de Investigación de Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, los primeros dos años de la gestión del presidente Bukele gozan del 94, oiga bien, 94 de aprobación por parte de los salvadoreños. Y mientras los mismos de siempre siguen criticando, bueno, la población le sigue dando al presidente el respaldo total. Y tiene que venir alguien de fuera para dar este tipo de aprobación, dar este tipo de informes, porque si no, mi gente, en El Salvador, los mismos de siempre creen que es un régimen, una dictadura, pero mientras tanto el presidente sigue dando muestras de que esto apenas comienza. Así es que estamos contentos, porque el presidente sigue dando resultados en seguridad. Por ejemplo, acá está un operativo llevado a cabo en Santa Ana, Santa Ana Segura. Bueno, ahí están unos capturados, unos delincuentes. Así es que, mi gente, seguimos por buen camino con nuestro presidente Nayib Bukele. 94% de aprobación a nivel general, 96% de aprobación en la pandemia, en el buen manejo de la pandemia. Vamos adelante. El Salvador viene con un cambio positivo. Gracias por estar aquí. Déjanos tu comentario, qué te parece el presidente a ti. Déjanos también tu like y comparte este video con tus amigos. Soy José Quinteros. Esto es Noticias de Nueva Generación. Adiós.